¿Qué es un líder? Un líder es una persona que contagia una visión, porque la tiene. Un líder es una persona que contagia una motivación, porque la tiene. No porque se ha leído un libro, leer es importante, pero uno de los grandes desafíos del liderazgo, y por eso amo el liderazgo, te lo voy a explicar con este ejemplo. Hace algún tiempo atrás, en una materia de la universidad que se llama Proyectos de Factibilidad, una profesora nos enseñaba desde la teoría cómo crear una empresa desde cero y llevarla a ser una empresa próspera y exitosa. En cierta oportunidad, no sé si fue un error, porque después de esa pregunta me cogió como tirria, le dije, doctora, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Cuántas empresas tiene usted? Y el silencio era así. Bueno, he tenido algunos emprendimientos. Para mí la respuesta significó ninguna. El mundo está lleno de profesores que enseñan lo que no viven. ¿Por qué? Porque le pagan, porque es un teórico. Y está bien, por lo menos le pagan por enseñarnos una teoría. Pero en el liderazgo, amigo, no creas que vamos a tener éxito por ser teóricos. El liderazgo es de acción. El liderazgo es de vivencia, de experiencia, de goleás derrotados, de salir de la zona de comodidad, de poder verdaderamente tú aprender a gobernarte. Dios nos ha dado la conciencia. La conciencia nos hace saber y sentir cuando hemos tomado una decisión correcta. Pero también nos hace saber y sentir cuando hemos tomado una decisión incorrecta. La conciencia es esa fuerza, esa identidad que solamente los seres humanos tenemos de poder decir, caramba, si quiero tener éxito, tengo que cambiar esto. Tengo, obligatoriamente. Tengo que cambiar. El crecimiento es optativo desde el punto de vista albedraico. Pero no es opcional si verdaderamente quieres llegar a la libertad. Por más que Dios quería que su pueblo llegara a la tierra prometida, recuerda que la primera generación no llegó. No llegó. ¿Y por qué no llegó? Porque no hubo un proceso correcto de crecimiento y transformación. Lo que pudo haber sido escalones de progreso se convirtió en el referente de sus excusas y hasta maldiciones diarias. Que la arena por acá, que el calor por acá, que tengo hambre, que no esto. Y esa es una mentalidad. Dios quería cambiarles la mentalidad y el carácter para darles el premio. Lamentablemente, desde su conciencia, ellos decidieron permanentemente excusarte, de manera excusarse, permanentemente maldecir, permanentemente retroceder, o lo que es peor, dar vueltas. Millones de personas dan vueltas en For Life. ¿Por qué? Porque no han podido entender que lo que estamos construyendo primero es un ser. No construyas éxito antes de construir tu ser. Si tú quieres ser un networker, lee, aprende, estudia cómo piensan, accionan, y sobre todo, cómo ha respondido todo networker exitoso a sus momentos de estancamiento, a sus momentos de proceso. Recuerdo una vez unas palabras de Johnny Aguilar que me impactaron en una convención cuando él decía que por un momento se sintió solo, que Juan, en su sabiduría, le dijo, yo ya te enseñé lo que te tengo que enseñar. Voy a estar ahí siempre, pero lo demás es tu proceso, tu crecimiento personal. Y él decía que fueron los tres años de mayor soledad que él sintió con relación a su línea de auspicio. Pero que la vida le enseñó después, cuando llegó a un oro, cuando llegó a un club del medio millón, cuando llegó al club del millón, que esa independencia era necesaria. Que él tenía que vencer el goliad de la dependencia emocional de su línea de auspicio. No me malinterpreten. En algunas oportunidades llamo a mi mentor, a Juan, a hacerle una consulta. Pero no dependo emocionalmente, porque la dependencia es un tipo de esclavitud. Y recuerda que estamos en el negocio de acabar con cualquier tipo de esclavitud y poderle darle la bienvenida a la libertad. Y hoy en día Johnny Aguilar pudo vencer eso. Amigo, esto no es una carrera. Esto no se trata de quién rápido llega. Muchas veces hay personas que salen disparadas, pero se olvidan que el emprendimiento es una maratón. No es una carrera de 100 metros. No se trata de quién rompe o quién lo hace más rápido. Jamás. La maratón, los verdaderos maratonistas, los queinianos, que se las ganan todas, saben perfectamente el ritmo con que tienen que salir. Porque saben que no son 400 metros. No son a 4.000 metros. Son 40 kilómetros. 40, ellos son los ganadores, los medallas de oros en las maratones grandes. El emprendimiento tiene que ver con un proyecto de vida. Esto es una maratón. Por eso, la inmediatez es uno de los factores de mayor influencia en la deserción. Porque eres inmediato. Porque no lo has visto como un proyecto de vida. O porque eres una persona permanentemente desenfocada. Y tienes el falso paradigma de que si entra una compañía de multinivel nueva, entonces tú crees que ser primero te va a ayudar. Amigo, vas a ser el primero que fracase. Porque la mentalidad, el carácter, el conocimiento, la experiencia es portátil. Es portátil. ¿De qué sirve que le cambies el ataúd a un muerto por uno más bonito cuando el muerto está muerto? ¿De qué sirve en determinado momento que uno, hay personas, y espero no lo tomes personal, y ahorita vamos a entrar a ese aspecto. Amigo, hay personas que no son portadores de una visión, son portadores de un fracaso. Porque el fracaso es la consecuencia de no querer cambiar tus creencias, de no aceptar tus actitudes, de no adentrarte en un proceso de crecimiento personal. Hay personas que son portadores de fracaso. País a donde van fracasan, proyectos que hacen fracasan, porque ellos creen que el éxito va a venir de afuera hacia adentro. Jamás. El verdadero éxito es como nuestro logo. Es de adentro hacia afuera. Un proceso continuo, íntimo, personal. No te compares. No te compares. Si eres un diamante presidencial, gózate tu diamante presidencial y vamos por ese internacional. No te compares. El gran problema de la humanidad es que te comparas con unos que ya llegaron, entonces vives en una angustia, en una ansiedad, en un vacío, porque te comparas. Esto es personal. Yo podría ser el oro más frustrado del mundo, diciendo, pero es que llevo tantos años y todavía no soy platino. No, señor. Ser humano significa reconocer tus virtudes y reconocer los defectos que tienes que cambiar. Ser humano significa reconocer tus talentos, pero también reconocer esos hábitos que tienes que cambiar. Yo no sé por qué el ego nos traiciona tanto mirando o buscando o a veces hasta comprando posiciones cuando verdaderamente es demasiado los puntos que hay que comprar para eso. El ego es el patrimonio de los pobres. Hace poco hablaba con una persona y me decía, ¿por qué tú crees que yo no estoy creyendo, creciendo? Y yo le decía, la respuesta te puede doler. Prométeme que no te va a doler. Y me dijo, listo. Porque tienes dos grandes defectos. El primero es que tienes una mentalidad de escasez, pero tienes ego de millonaria. Ese es tu problema. Y tienes complejos, le digo. No quieres aceptar tus complejos. En lugar de haber hecho de la pobreza de tu familia un factor para poder verdaderamente convertirte y romper esa esclavitud, finges una realidad que no vives. No quieres que los demás se enteren de tu pobreza. Y nadie está hablando de que uno está tuiteando la pobreza. Pero acepta tu realidad de que eso es lo que has tenido que vivir tú y transfórmate. Pero maquillar una mentalidad es absurdo. Maquillar una realidad es absurdo. Hay una realidad. Hay una realidad que tienes que cambiar. Pero maquillándola nunca te convertirás en la persona que tienes que convertirte para que Dios verdaderamente comience a prosperarte y para que tu actitud te prospere y para que tu mentalidad te prospere. Así que, amigos, no nos comparemos. Esto es un proyecto de vida. A menos es lo que Social Economic Networkers te propone. No te compares. Habrán personas que llegarán primero que tú. Habrán personas con las que tú llegarás primero. Pero no se trata de esto. Porque el plan de compensación es el mismo para el que llega. Y si tú en algún momento, por tu vida pasada, por tus goleabs, por el tipo de relaciones que has tenido, por el entorno en que creciste, estás teniendo tus propios desiertos, te puedo dar fe que todos hemos tenido que vencer desiertos para poder ir visualizando ese algo que nos mantiene. Recuerda lo primero. No lo tomes personal. Si quieres ser proactivo en estos cursos, en estos talleres, que lo único que me interesa es que tú puedas vivir mi pasión en el equipo. Hay unos que contribuyen desde un aporte, desde una visión, desde una óptica. Hay otros que contribuyen desde otra óptica. Yo contribuyo al equipo desde lo económico. Como verdaderamente, porque yo conozco a miles de personas que creen en los productos, que creen en la oportunidad, pero que no están ganando dinero con esta oportunidad. Y el problema no es la oportunidad. El desafío es la mentalidad. Y es ahí donde siempre, las personas que me conocen ya de un tiempo para atrás, es ahí lo que yo aporto al equipo. La parte mental, la parte de cómo veía en un comentario ahorita en YouTube, es gracias por enseñarme que una mente libre puede lograr lo que se proponga. Esa es mi contribución. Y una esclavitud es poder tomarlo todo personal. Mantente conectado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias.